¡Suscríbete! En la cajita de información dejaré el link de la primera parte Para que vean que me salió primero Antes cuando abrí esta bolsita Pero bueno, la bolsita me costó $5.99 en Trip City Así que pues vamos a empezar y vamos a ver qué más nos sale Lo primero que viene es este que viene siendo un short de Ken Es un short así como para la playa, para la alberca Así de verdad, está padre Trae un hilito acá y es de velcro acá Pues sí, esta es de la vaca de Barbie, pero es de Ken Viene este que es un pantalón de corduroy Eso está padre, ven, es así Trae su cinto Está padre, eso está bonito Está bonito Es de esa tela, me encanta la tela Y vean que más Viene una como tipo pijama Así en rosita Viene un vestido Ay, este que bonito Vean, viene un vestido en negro con muchísimo brillo Y este trae velcro acá Este poniéndoselo queda abierto de la parte de arriba Nada más así como si fuera falda Y cae hacia un lado Y bueno, es así Queda sobrepuesto acá Amarrado del cuello Y cae para un lado Qué bonito Y aparte vean qué bonito Tanto brillo Me gusta Este me gusta Viene Esta blusita Bueno, es como un suetercito más bien Vean qué bonito Es un suetercito Vean, es un sueter Y trae aquí una Con un copo de nieve Creo que se le llama copo de nieve En inglés sería un snowflake Pero vean, viene eso Y luego es así Y trae brillo acá Es azulito Very nice Tiene un pantaloncito de mezclilla Con muchísimo brillo Y con velcro aquí en esta parte Y vean Vean el cinto Qué bonito el cinto Es todo, todo, todo con brillo Y el cinto está muy padre Me encanta el cinto Viene este otro Ah, este a lo mejor es el de este Bueno, no sé Podría ser Porque vean Trae como que el mismo tipo de telita aquí arriba No estoy segura Pero sí, está lindo, vean Es así Y luego este Pues no tiene cierre Ah, sí, sí tiene cierre Acá en la parte de atrás O cierre de aquí Pero sí creo que este Es el que va con este Podría ser No sé Tengo que investigar O sea, ustedes saben Déjenme saber Más fácil Pero sí, está bonito Vean Trae como un estiquito aquí Como si fuera este De Como un tipo tela Como un tipo sueter Y es un pantalon de mezclilla ¡Wow! De solso Este me gusta A ver Este es un Saquito Como un rompevientos Sí, es un rompevientos Y este creo que le podría quedar a un Ken Pero también podría usarlo una Barbie Porque como verán Trae un agujero acá Y sobre ahí puede salir su chongo No sé, sería traje de un chongo No estoy segura si es de Ken O de Barbie Sinceramente Pero por el tamaño Le podría quedar a cualquiera De los dos Y aparte como les digo Como trae ese agujero Si fuera utilizado para una Barbie Pues por ahí se le sale el chongo Estaría padrísimo Y trae bolsitas Y las bolsitas Y las bolsitas realmente funcionan ¡Qué padre! Este me gusta Este me gusta mucho Y esto ¿Qué es esto? ¿Un traje de baño? Creo Sí, este es un trajecito de baño Está muy bonito Vean eso Trae mucho brillo Es así como de líneas Blancas con negro La parte de acá está en blanca Así como dobladita Y luego con un muño acá Este está muy bonito Y trae como tipo faldita Vean Este me encanta Viene este Que es un pantaloncito Y este creo que le quedaría A lo mejor a una A una No, creo que ni a Stacy Voy a decir Stacy Pero no Creo que más bien como a Chels Sí, porque está muy chiquito ¡Ay, qué padre! Viene la parte de arriba Del traje de baño ¡Yay! Ok, a ver ¡Ay, qué padre! Este me gusta Vean este ¡Qué bonito está! ¡Oh, my gosh! Este es so pretty Un traje de baño Y vean Esta es la parte de arriba También trae moñito Y así Este está muy bonito Y este también de Holter La parte de atrás de Holter Tiene un suetercito Así Con brillo ¡Oh, my gosh! This is so cute Trae como peluche acá ¡Ay! Trae un cierre Vean Trae un botoncito aquí Entonces Para poderlo cerrar Ahí está Ahí está Vean Tiene su botoncito Para cerrarlo ¡Qué bonito! Eso me encanta Está bonito Viene una falda Y es una falda Como de porrista Como de cheerleader O bueno Acá en Estados Unidos Se le dice porrista A una cheerleader Como los que van a los juegos Porque alguien me dijo por ahí Que porrista era una mala palabra En algún país No sé en qué país Pero yo no lo digo Con mala intención Por eso lo aclaro Acá una porrista Es una porrista O sea, es alguien que Hace cheers Como cheerleader Pero vean Es esta So cute Muy bonito Tiene así como Un tipo de calzoncito abajo Y este Si abres aquí Tiene el rosa Y es todo de brillo Y trae un brillo acá Ese me gusta Está muy lindo Tiene también Esta Que es una Una blusita También tipo ultra ¿Sí? Como que esta ropa Creo que es de los Algunas de los 2000 Porque en los 2000 Inicios de los 2000 Se usó mucho Este tipo de 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 blusas O de vestidos Con este Así O sea Abierto acá Fue muy popular Por eso es que digo Que podría ser Esta ropa de los 2000 Bueno, viene Este vestido Ay, este como que Le cortaron aquí Las mangas A lo mejor Se puede casarnos Pero vean Es un vestidito En rosa Y este Sí, efectivamente También es de Barbie Un tipo velo Y el velo Trae brillo Se cansa Me trae brillo Está bonito Y me gusta esto Espero poderlo arreglar Pero bueno Está bonito Y esta Oh my gosh Esta está linda Esta me gusta mucho Qué bonita esta blusa Vean Es una blusita Así como que Sin manga Pero es así Tiene la parte de aquí Como un cuellito Como tipo Coyo de tortuga Casi Y pero sin mangas Y trae muchísimo brillo Y esta abre de acá atrás I love it Esta me encanta Me gusta mucho Y viene una camisa Y esta podría ser de Ken Y tiene aquí para cerrarse A ver Sí, ahí cierra Y luego va también Será de Ken Sí, podría quedarle algún Ken Podría quedarle alguna Barbie Es flojita Pero en realidad Creo que esta podría ser de Ken Porque no Realmente no trae etiquetas No trae nada Pero sí Este otro que le queda un Ken ¿Verdad? Está como que muy grande Para Barbie Aquí viene esto Que en el otro video Que me salieron así Varias cosas Que son Este como Que se amaron así En el cuello Esta creo que podría funcionar Como una bufanda Tiene un pantalón caprice Y vean Es todo de cuadritos Así Y trae unas Little daisies Unas margaritas Son margaritas Lo que dice son margaritas Si me equivoco Díganme Viene este Que dice Fashion Avenue Y este es de Ken So a lo mejor Este va con aquella blusa Puede ser Con aquella camisa So sí Es un pantalón de Ken Ah no Porque vean Es como así Ah este creo que es de este Sí Este creo que es de este Porque Vean Trae como que El mismo tipo de Acabado So podría ser Que este sea un set De Fashion Avenue De Ken So Este podría ser De los noventas Porque el Fashion Avenue De Ken Fue popular En esa época Viene esta blusita Que también Es de Barbie Y esta es Así También así Como que sin manguitas Trae como que la manguita Aquí nomás Es como que hace El hombro Y luego ya no trae manga Y es abierta Es así Vamos azulita Con velcro atrás Y este Es un vestito Oh this is pretty A ver Vamos a ver Vamos a ver este Como es Vean Que bonito Está este Oh my gosh Este está Súper bonito Bueno Ya saben Ya saben mis gustos A mi me encanta Todo con brillo Todo metálico Todo con brillo Todo con glitter Este está genial Vean Es un vestido así Tiene muchísimo Todo es así Metálico Es como Regudito de aquí Lo trae esto Y creo que este Entonces es de este Podría ser que sea Como que Para amarrarse así Acá a lo mejor Como en Los hombros O no sé Porque es el mismo Tipo de tela Entonces creo que este A lo mejor puede ir con esto Pero esta me encanta Y este No sé No dice nada No Este no dice nada No sé No dice marco No sé No sé si este será Original de Barbie O no Creo que sí Creo que sí Por la forma en que está hecho Pero No sé No importa Si no lo es Porque está bien bonito Me encanta Y viene esto Ah Este creo que es de este ¿Podría ser? A ver Vamos a ver Este A lo mejor es como de A lo mejor Este es alguna De alguna Stacy De antes Podría ser Podría ser Que este es ese Sí Creo que este le queda A Stacy O a Chelsea No sé Tengo que ver A cuál de las dos Le va a quedar Y viene una faldita Y vean Qué bonita está esta También con muchísimo brillo Y es cortita Una mini falda Y es como que abierta De aquí de los lados Así So pretty A ver Viene una Un short Así Un shortcito Y este También es de Barbie Un shortcito En rosa Viene este Que es como Ah Este es como que De la misma colección Que este Vean Es como que De la misma Tela Trae una mancha Aquí Tengo que lavarlo Pero vean Este Es como que De la misma tela Entonces vamos a ver Si este Dice algo O tampoco No Tampoco dice nada Ah ¿Qué es esto? Trae como Ah Trae como un tipo De calzoncito No sé No sé De qué muñeca Será esto O de qué muñeca Pero Sí Estas creo que son Como que del mismo Tipo de De muñeca A lo mejor Creo que son de las Stacy's de antes Podría ser Viene una blusita Y vean Es así Como de Tirantes Y trae una mariposa Very cute Y esta también Es de Barbie Esta le queda Con este ¿Verdad? Sí Este queda perfecto Con este Ahí está Y viene Esto Y es Así Vamos a ver ¿Cómo va este? Así Sí Es como Un tipo Bikini La parte de abajo De un bikini De un traje de baño Y no sé Si vengo en la otra parte No la veo No, creo que no Creo que no viene Y viene otra más Y viene Este Que Este creo que es Un tipo De como ¿Será cinto? O será La parte deriva De un traje de baño No estoy segura No estoy segura Y este otro Bueno Es así Una blusita Esta también podría ir con esta Pero vean Es una Blusita Así como un top Y trae muchas florecitas Muy bonito Ok Pues sí Vienen buenos trajes de baño Viene una ¿Es un guante? Sí Este es un guante Y pues sí Estas fueron las cosas Que nos salieron Y todavía faltan Todos los accesorios Yo creo que esto Ya lo voy a dejar Para otro video No se me enojen Porque ya los conozco Que se me enojan No se enojen En esta ocasión Creo que mi favorito Este me encanta Me encantó Ese traje de baño Está bien bonito Ese traje de baño Me encantó Esta blusa Los pantalones Y este Oh my gosh No sé ni cuál es mi favorito Este vestido Creo que este vestido Pero no ¿Saben qué? Creo que este Creo que este set En esta ocasión Es mi favorito Me gusta mucho Creo que va a estar Muy padre Para ponérselo a Max Creo que Max Se va a ver muy padre Con esta ropa Este Ay no Es que vienen cosas Muy lindas La chamarrita Esta Pero sí Esta blusita Está genial Vean Qué bonita combinación Así Déjenme saber Si quedan Que hay alguna pasarela Con algunas de estas piezas Podría ser pasarela A lo mejor de trajes de baño A lo mejor de faldas A lo mejor de vestidos A lo mejor de pantalones Porque salieron varios pantalones también Pero déjenme saber ustedes Qué les gustaría ver Y pues Nos vemos en la siguiente parte Iba a ser lo de dos Pero como verán Vienen muchas cosas pequeñitas Zapatos y cosas Así que Pues nos vemos en una tercera parte Los quédan mis hermosos Y nos vemos mañana Bye